Hola deportistas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ima Enrique y hoy vamos a hacer una clase completa de tono a ritmo. Necesitamos pesas de 1 kg o 1,5 kg y banda elástica. Vamos a comenzar estirando y calentando. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Comenzamos con algo muy sencillo ya que estamos calentando y elevamos rodillas, muy sencillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mueve bien! ¡Estamos calentando la parte posterior de las piernas! ¡Venga ánimo! ¡Cuatro seguidos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuatro rodillas! ¡Cuatro al otro lado! ¡Vamos ánimo! ¡Vamos ánimo! ¡Con intensidad! ¡Sube las cuatro rodillas! ¡Y cambia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que ya casi lo tenemos! Lo tenemos casi completado y vamos a empezar ya mismo con tono a ritmo Bueno deportistas, vamos con la segunda parte Después del calentamiento comenzamos con tono a ritmo Nos preparamos, vamos a utilizar las pesas Como dije de un kilo o kilo y medio como máximo ya que vamos a hacer movimientos rápidos Bien pues estamos listos ya con nuestras pesas Vamos a comenzar con lans Vamos a hacer de cada bloquecito de ejercicios tres series Comenzamos con lans simples a los lados El movimiento de los brazos hay que controlarlo Que no sea un movimiento de péndulo ni flojo Y ahora hacemos lans a doble tiempo Buscando el ejercicio de la pierna de apoyo Alejamos la pierna, estira Trabajando la pierna de apoyo Los brazos fuertes Atentos que vamos otra vez con lans a ritmo Sería la segunda serie Un bloque musical Vamos otra vez con lento estiro Abajo un poquito Como si quisieras hacer una sentadilla con una pierna Los brazos fuertes Tienes que apretar hacia delante y hacia atrás Para que trabajemos bíceps y tríceps Animo que volvemos a hacer una serie más lans a tiempo Este es un poquito más intenso Para trabajar un poco más el sistema cardiorrespiratorio Y vamos a trabajar más tono de piernas Con este que es más lento Ánimo que es el tercero Y cambiamos a otra tanda de ejercicios Terminamos Con ganas Venga con ganas Tú puedes Vamos ahora con zancada atrás Este es duro Y dura bastante Zancada atrás Un bloque musical Cada vez que subimos Elevamos brazos Para trabajar hombros Recuerda que ahí No me inclino Me quedo con mi cuerpo recto Talón arriba Rodilla doblada Y ahí me mantengo estática Mientras trabajo brazos Pero estamos trabajando también las piernas Tenemos que bajar un poquitín Para sentirlo Cambiamos de pierna Lo mismo seguido Todo con la misma pierna Pero esta vez cambiamos los brazos Trabajamos bíceps Y otra vez hombro Hacia atrás Venga sigue Y lo tenemos Vamos a quedarnos Un ejercicio isométrico de piernas Más trabajo de brazos Sigue Sigue Venga lo terminamos Y vamos con la otra pierna Atrás Atrás Ánimo Cuatro más Baja Recuerda que después Vienen los estáticos El ejercicio isométrico Venga quédate Y sube brazos Arriba el ritmo de la música Recuerda otra vez La posición de la pierna Nuestro cuerpo recto No encogemos hombros Sigo Venga que puedes Terminalo Con la otra pierna Con la otra pierna Vamos a por otros ocho El movimiento de brazos es diferente Recuérdalo Estamos con la segunda serie Vamos casi lo tenemos Vamos a hacer ese movimiento de brazos diferente Con la posición estática Sigue Recuerda nos queda otra vez Con la otra pierna Otra vez zancada atrás Venga atrás Vamos Ocho repeticiones Atrás Sube esos brazos Si te molestase La zona cervical O trapecio Dejamos de hacer el movimiento de brazos Y seguimos con pierna Quedando Arriba Brazos Sigue Posición estática Pierna fuerte Abdomen fuerte Sigue Mueve brazos Cuatro Tres Venga Cambio de pierna Y atrás Estamos con la tercera serie Venga que con este terminamos Atrás Sigo La posición estática Moviendo brazos Bíceps Y abro Venga casi lo tenemos Y vamos a ir a por otra tanda De ejercicios Que haremos tres series Muy bien Vamos a por otro Elevo rodilla Sigo elevando rodillas Con movimiento de brazos Sigue Rodillas Rodillas Eso es Venga y cambiamos Ahora rodillas seguidas Muy rápidas Muy rápidas Muy rápidas Ahí nos cansamos muchísimo Aprieta tu abdomen Eleva la rodilla Todo lo que puedas Y sigue moviendo brazos Sigue 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 Vamos Ánimo Y rodilla otra vez Normal Alternando Esta sin salto Nos permite recuperarnos Del ejercicio anterior Vamos al ritmo de la música Cuatro Tres Dos Venga seguidas Vámonos Fuerte Fuerte Por eso lo llamamos Tono a ritmo Siempre al ritmo de la música Que motiva Venga Motivación Motivación Rodilla otra vez A tiempo Sube rodilla Vamos Eso es Abdomen fuerte No te canses Cuatro Tres Vamos a por las rodillas seguidas Abdomen fuerte Sube rodilla No te rindas Venga que puedes Fuerte 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 Vamos a por otra tanda de ejercicio Vamos a hacer una sentadilla a una pierna Siempre al mismo lado Con la misma pierna Me dejo caer Siempre en esa pierna Y ahora vamos a hacer rebotes Rebotes Ahí es un ejercicio que se siente muchísimo Como decir los latinoamericanos Muy rico Que se siente Rebote No te rindas Vamos con la otra pierna Siempre en la misma hora Fíjate que esa pierna La que no estoy trabajando ahora La quedó muerta La cadera va hacia atrás La rodilla y el pie apuntan hacia adelante Como una sentadilla Vamos rebotes Que se sienta El glúteo La pierna Abdomen fuerte Mantén la posición de tus brazos No encojas tu espalda Inclinada pero recta Vamos al otro lado La segunda serie Se siente Se siente Vamos Hay que seguir Sigue Eso es Venga quedando Rebote Dale Y si te gustan mis mallas En la información del vídeo Pues te dejaré un link Para que le eches un vistazo A ese tipo de mallas Que tienen una línea muy bonita Vamos Bajando Fíjate que la rodilla apunta hacia adelante El culete va hacia atrás Todo el peso en esa pierna Sigue Venga esos rebotes Vamos Venga que nos queda poco Aguantando ahí Que se sienta la pierna Vamos Vamos Aguantando con mascarillas En clase Otra vez Tercera serie Seguimos En casa podéis estar perfectamente Sin mascarilla En clase Tenemos que tenerla por obligación Sigo Sentadillas Recuerda Culete atrás Mira al frente No mires hacia el suelo Porque entonces tu columna se redondea Y fuerzas la espalda Sigo Venga lo tienes Que nos quedaría Una serie más De la otra pierna Vámonos Esta parte ya la estamos terminando Vamos a hacer ahora Lanz Rodilla Vamos a llevar las pesas hacia la cadera Las dos brazos a la vez Aprieta bien tu cintura Al subir rodillas Vamos a hacer 8 Cambio de lado Sube rodilla Activa tu cintura 4 3 Vamos a hacer Jumping Salta Si no puedes saltar No pasa nada Lo haces así Como un lance Cada uno Adapta las necesidades Que cada uno pueda Salta Salta 4 3 Vamos con Lanz rodilla Otra vez Segunda serie Aprieta tu cintura Lleva las dos manos Hacia esa cadera Cambio de lado Vamos El gorrito Que se me cae Vamos Vamos Jumping Uy Este activa mucho Nuestro sistema Cardiorrespiratorio Ahí a tope Tenemos que ponernos fuertes Y la manera es Pues A tope Cansándonos Venga Lanz rodilla Otra vez 8 5 6 Cambio de pierna Vámonos 1 2 Arriba esa pierna Aprieta cintura 3 2 Jumping Venga Que terminamos Con esta tanda Tercera serie De esta tanda De Lanz rodilla Y jumping Y vamos a seguir Con otro Que son Squash Hacia adelante Listos Vámonos Dos Squash Misma pierna Hacia adelante Y hacia atrás Hacemos Hop A los lados Yo le digo Hop Ski Porque haces el gesto Como si estuvieses Skiando Con los dos pies Juntitos Saltitos A los lados Derecha Izquierda Squash Squash Y atrás Saltito Pa Pa Derecha Izquierda Derecha Izquierda Pies juntos Vamos a por Squash Bájalo Bien Venga Vamos a hacer Una más Una más Vamos Squash Abajo Abajo Venga Que terminamos Esta la tercera Serie Muy bien Bien Tómate un respiro Puedes beber Un poquito De agua Y ahora Vamos a hacer Toda esta rutina Que hemos hecho Pero con Menos Repeticiones De cada tanda De ejercicio Hemos hecho Tres series Pues ahora Vamos a hacer Una serie De cada tanda De ejercicio Va todo seguido Va rápido Como ya conocemos Los ejercicios Va rápido Vale No nos vamos a aburrir Estamos listos Venga Pues energía Motivación Y vamos con los Lans Venga Que puedes Sigo Nos quedan Cuatro Cuatro Tres Lans Doble Tiempo Vámonos Lans Doble Tiempo Fuerza Los brazos Recuérdalo Baja Todo el peso En esa pierna De apoyo Vamos Sigo Venga Cambiamos A otra tanda De ejercicio Vamos con La zancada Atrás Ocho Repeticiones Recuerda No inclinar Tu cuerpo Cuando bajas Tu cuerpo Sigue recto Tu rodilla Va hacia el suelo Como si te quisieras Arrodillar Posición Estática Pero sigo Moviendo brazos Sigo trabajando Piernas Venga Motivación Que nos queda Ya poco Además Está muy bien Esta rutina Super completa Cambio de pierna Y atrás Cambiando brazos Recuerda Atrás Ocho Repeticiones Repeticiones Venga Lo tienes Quedándonos Isométrico De piernas Y seguimos Moviendo brazos Vamos ahora Con rodilla O patada Rodilla patada Elevando bien Abdomen fuerte Seguimos Seguimos Ocho más Y recuerda Que ahora Seguido Hacíamos rodillas Muy seguidas Y elevando mucho Venga Vámonos Arriba Rodillas Sube 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 Rodillas Abdomen fuerte Mueve brazos Sigue Sigue Ánimo No te canse No te canse Sigo 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 Cuatro Tres Dos Venga El squash A una pierna A la derecha Siempre Sigue vamos con esos rebotes casi lo tienes recuerda que ahora vamos con la rodilla con intensidad preparados venga la rodilla sube la rodilla aprieta cintura con ganas venga motivación la otra pierna ocho veces y vamos con jumping si no puedes saltar lo haces sin salto hacer las piernas lado lado vamos ánimo venga que vamos ahora con el squash delante dos squash y atrás con hop lado 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 venga otra vez a los lados y hop a los lados y lo tenemos ya vamos a hacer un poquito de boxeo cintura fuerte esa parte ya la terminamos vamos a terminar ya esta parte pues haciendo un poquito de boxeo que trabajemos un poco más los brazos y cintura aprieta tu abdomen y seguido es muy importante el control del brazo con la pesa y mi abdomen muy fuerte muy fuerte golpea hacia adelante en gancho de abajo arriba lo lanzas y lo frenas en seco controla controla vamos a repetir vamos a repetir desde el principio boxeo lado lado ánimo boxeo y gancho de abajo arriba lánzalo y frenalo de golpe eso es muy bien misión cumplida por lo menos esta primera parte nos queda suelo para el suelo vamos a preparar con la banda elástica si tenéis una de estas que son que es como un círculo que metes entre las piernas y si es una banda elástica pues la hacemos un nudo para luego ponerla a la altura de las rodillas y trabajar glúteos por ahora la vamos a quedar lista y preparadita para luego vamos a ir al suelo con un ejercicio que es muy intenso para abdominales se trabaja mucho abdomen brazos y piernas es muy importante también que te hidrates que te recupere y descanse para que los ejercicios siguientes tengan fuerza para hacerlo correctamente este ejercicio tenemos que apretar mucho nuestro abdomen va a ser en posición de plancha van a ser dos ejercicios las manos los hombros a la altura de las muñecas el culo que no esté para arriba una plancha y llevamos la rodilla como hacia el codo no hacia adentro hacia el codo para ello tengo que mantener mi abdomen bloqueado que no se esté moviendo para arriba y para abajo muy bloqueado este es el ejercicio y luego vamos a hacer otro ejercicio en el que sí que bajo ahí llevo hacia adelante pero no hundo la zona lumbar ahí tenemos que tener mucho cuidado lo voy a hacer de lado que lo vais a visualizar mucho mejor nos preparamos y empezamos venga rodilla al codo contrario es muy bueno para cintura abdomen piernas brazos pecho también se trabaja pero es más de abdomen bien descanso recupera que vamos a hacer ahora el segundo ejercicio que es el que es prácticamente igual pero con movimiento sin hundir la zona lumbar hacemos un movimiento como que nos desplazamos hacia adelante hacia adelante jugamos un poco con el movimiento de cadera y brazos bloqueo mi abdomen mucha fuerza sigue exhala cuando haces el esfuerzo sigo venga lo tienes bien venga que tenemos que hacer otra serie solo vamos a hacer dos porque es un ejercicio muy intenso recupera estamos listos ya sí pues venga vamos a prepararnos plancha abdomen bloqueo sin mover nuestra cadera muy fija al hacer el esfuerzo de no mover la cadera se trabaja muchísimo es muy muy rico como dicen en como decir los latinos muy bueno venga trabajamos toda toda nuestra cinturita el abdomen y los laterales es muy bueno venga vamos a por el segundo vamos a movernos a desplazarnos un poquito pero no hundimos la zona lumbar nos desplazamos como hacia adelante como hacia las piernas sigue aprieta aguanta venga que puedes si no puedes 8 un poquito menos pero inténtalo al menos muy bien bueno tenemos esta parte también ya completada muy intensa luego seguiremos haciendo más abdominales ahora vamos a colocarnos el elástico a la altura de las rodillas como veis el nudo que le he hecho queda muy pequeño el elástico lo ponemos un poco por encima de las rodillas lo colocamos bien para que no nos haga daño y vamos ahora a ponernos mucho peso encima de las caderas yo solamente me voy a poner las pesas pero si tenéis por ahí por casa una botella de 5 litros algo que pese más la verdad que se puede hacer y se trabaja muy bien lo ponemos encima de nuestra cadera elástico por encima de las rodillas separamos piernas mantenemos en tensión el elástico siempre tirando hacia afuera no abro ni cierro simplemente lo mantengo pies a la anchura de tu cadera apretamos nuestro abdomen y elevamos apretando ahí fuerte el glúteo levantando el peso y manteniendo la resistencia de las del elástico con las piernas venga vamos a hacer varias repeticiones aguantamos y cuando las terminemos nos quedamos arriba haciendo aperturas para trabajar todavía mucho más la parte del lado del glúteo el glúteo pequeño y mediano que son los que están por los lados fortalecemos ahí venga la parte lateral de nuestro glúteo aunque también fortalecemos la posterior sigue muy bien hay que recuperar tenemos que hacer tres series siempre que dejar que recuperar el músculo para volver a hacer otra serie y ahí vamos con otra serie venga igual ánimo tenemos que hacer esta y otra un poco más ¡Suscríbete al canal! A la parte final de estas tres series de glúteos, un ejercicio muy bueno y además no te haces daño en la rodilla al trabajar glúteos. En la sentadilla si tienes problemas de rodilla, pues al final te duelen las rodillas y aquí se trabaja muy bien piernas glúteos sin forzarlas. Nos quitamos el elástico, vamos a trabajar ahora con una sola pesa y vamos a hacer abdomen cintura. Brazo y pierna contraria con una mano detrás de la cabeza, después hacemos al otro lado y luego hacemos este otro ejercicio. Con las dos manos sujetamos la pesa, la cabeza queda arriba, nuestro tronco arriba, pero si te molesta el cuello puedes apoyar la cabeza y hacerlo así con la cabeza apoyada. Vamos con el primero que es brazo y pierna contraria cruzando, la pierna que no movemos la doblamos para mantener más apoyo. Respira y cuando vas a elevar, exhala y cuando vas a elevar, exhala. Venga, arriba, cruza un poquito la pierna, se te baja ahí abdomen cintura. Exhala, Shuri. Venga, ánimo. Venga, ya, 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 vamos con el otro ejercicio que te explique la mancuernas sujeta con las dos manos elevamos nuestro cuerpo y movemos brazos y piernas la cabeza queda arriba todo el tiempo si necesitamos apoyar la cabeza pues la apoyamos y el movimiento de piernas sin arquear la zona lumbar si te molestas en la zona lumbar podemos hacerlo con una pierna mientras la otra está apoyada y luego cambiar venga que vamos a por una segunda serie de esta tanda de ejercicios de cintura y el anterior ejercicio vamos a por ello venga ánimo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para seguir los estiramientos de pie. Estiramos bien piernas y brazos. Solamente deciros que si os ha gustado mi clase podéis seguirme suscribiéndoos. Dar a la campanita para que cada vez que suba un video te lleguen las notificaciones. Si te han gustado mis leggings o mis mallas puedes en la descripción seguir el link para adquirir una. Puedes mirar la colección que hay en esa web. Y con el código que también te lo dejaré en el link. Con el código IMAENRIMON te hacen un descuento para comprar cualquier cosa que quieras comprar en la web. También puedes seguirme en mi nuevo canal de mi mascota, mi conejito Oreo, en el canal Sandrax999. Y con el código IMAENRIMON. ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado Recuerda suscribirte, comparte, dale al like Puedes dejar tu comentario de si te gustó O si te gustaría alguna rutina en especial Yo os mando muchos besitos Y feliz navidad Espero que disfrutéis Chau Gracias